Chayo, a Ramón le dan ese carro y él lo come en dos días. Dale, dale, tú también. Está flojo, está flojo, papi. No te puedo mirar, no te puedo mirar, no te puedo mirar, no te puedo mirar. La creta. Acabar con la calle. Acabar, acabar. Ya, 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 mamá huevo, ya. Ya, mamá huevo. No va a haber goma. Lo dejó sin goma. ¿Qué es lo que tú quieres, que guayes? Está pegando ya. Está pegando, eh. Ya, pelo, hombre. Está pegando más. ¿Quién le cogió el time hoy? ¿Quién le cogió el time? ¿Quién le cogió el time hoy? ¿Quién le cogió el time? ¿Quién le cogió el time?